Como toda la semana Isidro, tres aspectos del rival interesantes para el espectador desde el estilo, los datos y algún jugador top. En este caso, uno de los mejores futbolistas que hay en la primera edición española con mucho futuro y con un presente que hoy no le pone en el terreno de juego, hablamos de Joao Félix. ¿Cómo está jugando este Atlético de Madrid? Empate ante el Levante, 2-2, aquí el sistema en principio, como pueden ver los espectadores, pivota sobre el 3-4-2-1. Un Atlético de Madrid que en este encuentro tuvo un 65% de posesión aproximada, pero recibió 10 disparos. Es decir, tuvo mucho el balón, pero la verdad que sufrió ante el Levante muchas acometidas. ¿Por dónde intenta Simeone que este Atleti tenga más profundidad? Por banda izquierda, un 42% de ataque por banda izquierda, sobre todo teniendo en cuenta que por ahí no solo estaba Joao Félix, sino también Carrasco. Uno de los jugadores que desde su vuelta, por su aventura china y en este nuevo Atlético de Madrid, se está reconvirtiendo no solo en un extremo total, sino sobre todo en un carrilero. Otro escenario, el empate a 2 ante la Real Sociedad. Aquí hay cambio de dibujo, cambio de sistema. Casi un 1-4-3-3. Y es interesante dentro del análisis de los números, como en este partido también tuvo mayor posesión el Atlético de Madrid, un 56%. Sin embargo, recibió menos disparos a puerta, solo 8. En definitiva, cambio de sistema que le dio más equilibrio. ¿Por dónde atacó en este encuentro ante la Real el Atlético de Simeone? Por banda izquierda. Prácticamente un 37,9% de ataques fueron por ese costado. Ahí estaban nombres propios, como los que ven en la foto, tanto Lodi, Lemar, Joao Félix. En definitiva, un centro del campo muy solo. Ese círculo naranja, si se fijan bien, ahí es donde estaba Coque. Es decir, distintos sistemas que el Atlético no le da para ganar, pero sin embargo hay un patrón que se repite. Centro del campo muy desdoblado, prácticamente solo Coque pivotando en labores defensivas. Y aquí ante el Liverpool también se repitió ataques pronunciados por su banda izquierda. La banda diestra nuestra hoy debe, por lo tanto, estar muy atenta porque este Atlético de Madrid tiene estos patrones de conducta. Mucha profundidad por banda izquierda y sobre todo aquí se ve perfectamente en el centro del campo Coque completamente solo ante un Atlético de Madrid que si aprovechamos el plan de Pellegrini de hoy de tener a Canales, tener a Rodri, tener a William Carvallo, tal vez por ahí, por el centro del campo podamos tener el control del partido. Isidro. Un Atlético de Madrid, gracias Fotello, que como decimos ha perdido.